Yo creo que se verán las dimensiones de los autos porque son diminutos ¿Puedes abrazarlo de frente? No, de frente, de frente, de frente No, abrazalo de frente, de frente Ponete enfrente y abrazalo Son muy chiquititos Y luego de tanto tiempo viajando Toca por primera vez lavar la ropa Y como yo personalmente soy bastante delicado con el tema de mi ropa De quien la lava, de como la lava y demás Lo vamos a hacer en el complejo del departamento manualmente Lo cual es un desafío Porque todas las instrucciones están en japonés Y secadoras que no conocemos Entonces, difícil, divertido de todas maneras Pero necesario Es muy difícil entender esto Muy difícil Somos aplicaciones de traducción y todo Pero traduce cualquier cosa Creemos que está lavando Es raro que se pueda levantar la tapa Pero creemos que está lavando Y bueno, después acá tenemos las secadoras Que vamos a ver también como se gustan No quiero que me quede la ropa minúscula Y luego de una lavada de ropa satisfactoria Nos dirigimos nuevamente a Sunshine City Porque queremos ver el Pokémon Center más grande Llegamos al Pokémon Center más grande de Tokio Y nos damos cuenta porque Vemos ya en todas partes Las figuras Y si bien pudimos visitarlo a fondo Tengo malas noticias No dejaban grabar adentro Así que las imágenes no van a poder aparecer en este video Entonces nos vamos a almorzar Siguen los ramens Una cervecita Sagi Cerdito Este es uno de los mejores lugares de ramen de la zona Aparentemente Después de comer en Mutequilla Uno de los mejores ramens que he comido en Tokio Volvemos a Takadanobaba Estamos a dos estaciones Pero con algunos goodies que compramos Bueno, como varios saben En Japón Son muy conocidos Los KitKat de distintos sabores Que no tenemos en otras partes del mundo Así que encontramos la chocolatería de KitKat En Ikebukuro en un shopping Y trajimos Esta edición especial que se llama Sublime Que es una barrita Teóricamente calculo de mejor calidad que las demás De frutilla De chocolate, choco blanco Y después las ediciones Obviamente más chiquititas Traen dos solamente En este caso de Maracuyá o Passion Fruit Ruby Que no sabemos qué es Calculo que es algo medio frutilla Naranja O Yuzu Como figura ahí Matcha Que es el conocido té verde Jamones Raspberry o frambuesa Strawberry o frutilla Y white o chocolate blanco Así que Los probaremos Y veremos qué onda Con el de Matcha Gusto a Pasto Seguimos intentándolo con el Matcha Pero no Gente Estamos en Japón Gente con cojones Mi gente Estamos en Japón Gente con cojones Estamos a mediados de mayo Y se nos ocurre ir a Mejiro A ver lo que queda Del Cherry Blossom O las flores de Sakura De ser eso Si es que queda algo Y vamos a ver el río En el Cherry Blossom Por acá pensaba Que iba a haber movimiento de gente Está movido Ahí va la atrás Atrás tampoco Como uno acá se siente Más seguro Que en otros lugares Está tranqui Parece ser que llegamos tarde No quedó nada Ni nadie Bueno Esto es todo lo que quedó De Cherry Blossom Es literal El último árbol con flores De todo Tokio Triste Llegamos dos días tarde Pero bueno Igual está Hay flores Mirá Hay color rosa Acá le doy que mañana No va a haber más No nos desanimamos Porque mañana salimos Para Kawaguchiko Un lugar donde vamos a poder ver El Monte Fuji De cerca Además de Poder conocer Uno de los mejores Parques de diversiones De Japón El Fuji Cube Estamos por subirnos Al Shinkansen De nuevo Y vemos Estas Mento boxes Que son las que Lleva la gente Para comer adentro Con forma de tren bala Pero hay un montón Hay un montón De opciones Luego de comprar Nuestras cajitas De desayuno Nos adentramos En el Shinkansen Que tiene una vista Espectacular Del Monte Fuji Siempre y cuando Elijamos el lado derecho De los asientos Esto se puede elegir De antemano Por suerte en este caso Lo hicimos Y al poco tiempo De salir de Tokio Ya el monte Nos regalaba Todo su esplendor Luego bajarnos En la primera parada Nos subimos A un colectivo De línea Que nos va a llevar A la entrada Del parque Fuji Cube Está más o menos A una hora El camino es Espectacular Y en todas Partes del recorrido Se ve ya sea Del lado derecho Del lado izquierdo Dependiendo las vueltas Que esté dando El monte Fuji Cada vez más cerca De hecho Es la primera vez Entre el viaje anterior Y este Que vemos el monte Fuji Tan cerca como ahora El parque Es un parque Muy conocido En Japón Ya que está En la base De la montaña O sea que la vista Es impresionante Tiene seis montañas rusas Que es lo que más Se destaca Dentro del parque Son de las más Extremas del mundo Inclusive tienen Varios Record Guinness En su haber Y las entradas Cuestan solamente 50 dólares Aproximadamente Por persona Lo que le hace Una opción Muy Muy atractiva Está más o menos A dos horas Del centro de Tokio Ya que hay que combinar Distintos medios De transporte Para llegar Como el tren bala Colectivos Y en algún que otro caso Tal vez Otro transporte interno Finalmente llegamos Ya asoman Las montañas rusas Y debo decir Como amante De los parques Diversiones Y que he tenido La suerte De visitar Varios Este es de lo más Extremo que he visto Hasta ahora Es monstruoso Ni bien entramos Vemos la montaña rusa Fujiyama Con 79 metros De alto Y 130 kilómetros De velocidad máxima Y aquí Takavilla La montaña rusa Con el récord guinés De las más Inclinadas del mundo Ya nos vamos preparando Para lo que va a ser el día Y algo que siempre destaco Es que Al que madruga El universo lo ayuda Y es por eso Que la entrada del parque Está muy Muy tranquila Se ve muy poca gente Algo que nos va a ayudar A la hora de hacer filas En cada uno de los juegos Y acá encontramos Las nemofilas Que están floreciendo En este momento De entrada Esto es un día Como se dice Alquilado No hay casi nubes En el cielo Y generalmente El monte Fuji No se ve Nunca Porque la visibilidad Suele ser escasa Abuelo No hay nadie En el parque No vamos a tener que hacer cola Para esta montaña rusa Ni para que esa Que esa es muy picante Para nada No hay cola No hay cola directamente Aquí empezamos a ver las inscripciones Fujiyama La más intensa del mundo 130 kilómetros de velocidad máxima Aquí el conocido Y vertiginoso Martillo Con una vuelta de rosca Como esta Plataforma giratoria Y la montaña rusa Más inclinada del mundo Con 121 grados Lo cual tiene que ser Una locura Al estomago Ya estamos Que miedo ¡Suscríbete al canal! Bueno Nos bajamos de la primera Lejos La más extrema Que hemos hecho Hicimos la Hulk De Universal O de Disney Que teóricamente La más extrema No Esta le pasa el trapo Mucho esfuerzo físico Aparte larga Muy extrema No podes gritar Porque no podes hacer nada No podes hacer nada Estás entregado Y ahora vamos a ir a esta La particularidad De esta montaña rusa Llamada Ejanaica Es que es Una de cuatro dimensiones Esta cuarta dimensión Significa que Los asientos Pueden rotar Hacia adelante O hacia atrás 360 grados Pero para que Se los voy a describir Si les puedo mostrar Este video Que encontré en Youtube Increíble Mejor que el anterior Muy extrema Daba mucho miedo Verla de afuera Mientras te esperabas Las horas Son un poco largas Esperas unos 40 minutos Y ves como pasan Mientras tanto Y se desproduce un poco Porque Vamos a ver si Vamos a filmar Un poquito acá Pasan cada 10-15 minutos Más o menos Y te desorienta mucho Porque vas Dado vueltas Básicamente Vas colgando En partes Te dan vueltas Charpadas Para finalizar Nos subimos Bueno Mejor dicho Me subí A la montaña rusa Más inclinada Con esta caída De 121 grados Que da escalofríos Y de las mejores Que me he subido Todas increíbles A decir verdad Un gran parque Y miren lo que es El monte Fuji De fondo Con respecto A esta rueda Giratoria Tipo martillo No nos pudimos subir Porque estaba En reparación O más bien De testeo Para ver que Toda donde viene Pero nos subimos A este juego 3D O 4D Simulador de vuelo De Evangelion Donde te podías subir A un EVA gigante O al menos Eso era lo que veías Una especie de pantalla IMAX masiva Muy buen juego Juego muy divertido Del estilo De los que hay en Disney Que te hacen pasear Por toda la tierra O Avatar Donde uno recorre Pandora Pero en el mundo de Evangelion Tanto juego Y tanta adrenalina Ya nos empieza A dar un poco de hambre Es por eso entonces Que nos vamos a la parte Del patio de comidas A probar A probar La conocida pizza Fujiyama En teoría Con la forma Del monte Fuji Esta es la bebida Redactivo De melón Y esta es la especial Pizza de monte Fuji Con la caja Del monte Fuji Yo no la veo Yo no la veo muy Con la forma Pero bueno Esto esta nevadido Se supone La cajita esta linda Es temprano Pero como vinimos Aún más temprano Pudimos recorrer Todos los juegos Sin hacer mucha fila Es por eso Que nos subimos A la vuelta al mundo Para tener una vista Un poco más de arriba Porque lo próximo Que se viene Es irse del parque A ver un hito De la localidad Algunas palabras Que quieras decir Respecto al parque Muy muy bueno Poca gente Día espectacular La vista Del monte Fuji Increíble Las montañas rusas Poca espera De las más extremas Que hemos hecho Así que 10 de 10 Superior a los Parques yankees Para mi Si Además no tiene Toda esa parte De consumo Porque no es que Te venden la foto Después De hecho no te sacan Fotos ni nada Porque vos venís Disfrutás de las atracciones Y si querés comer Comés Como que es muy relajado En ese sentido Luego de pasar Por la tienda De souvenirs Obviamente Todo temático De monte Fuji Nos vamos caminando A la pagoda Chureito 400 escalones Para la mejor vista Del monte Fuji Está brava La subida Está muy brava Algunos van 369 escalones Dicen Dicen Yo creo que voy como mil Ya En teoría La recompensa Hace que valga La pena Pero todavía falta Vamos por la mitad La gente La gente sigue subiendo La gente sigue subiendo No sé si es el parque Diversiones o qué Pero estamos muy cansados Finalmente Llegamos a la pagoda Que es una de las vistas Más típicas La que tanto se ve en fotos Icónica postal del monte Pero como siempre decimos Hay que alejarse un poco De las multitudes Subir un poco más En vez de quedarse ahí abajo Que hay un lindo mirador Igual con la pagoda Que es lo que estuvimos filmando Subís un poco más Y Tenés Esta vista Y estás rodeado De esta Cantidad de gente Pero también Hay que saber Cuándo parar Y no aplicar La regla indefinidamente Nos llevábamos Quisimos seguir subiendo Y nos metimos en una Que iba a llevar una horita Y como podrán escuchar yo Ya no tengo aire Así que Vamos a seguir bajando Y seguir disfrutando De la vista Con menos gente En este mirador intermedio Sin tener que subir A la parte de arriba del todo Y luego sí Al mirador donde suelen estar Todos los turistas Que también No hay que negarlo Es uno de los que Mejor vista tiene de la pagoda Quiero destacar nuevamente La suerte que tuvimos De poder ver el monte Fuji Porque si bien uno está acostumbrado A verlo en fotos Muchas veces en video La realidad es que El clima Generalmente no permite Que la visibilidad sea esta Ya con que haya un poquito De nubosidad solamente Se suele tapar Porque es muy muy grande Pero está lejos Muy bien Bajando Del mirador del monte Fuji Cansado Del monte Fuji no Sí, del mirador del monte Fuji Ahí está El mirador Se sintió como haber subido Del monte Fuji Pero Sí, sí Lindo Vale la pena igual Vale la pena Claro que la bajada Es mucho más tranquila Y más sencilla Que la subida Pero debo decir Igual que Ya no tengo 20 años Las rodillas Lo sienten Probablemente mañana Lo sientan más Pero Las vistas eventuales Que vamos teniendo En cada paso De nuevo Hacen que siempre Valga la pena Empieza a caer la tarde Y nos encontramos Caminando por Fuji Kawaguchiko El pueblo Que está Al lado del lago En la base Del monte Fuji Y también cercano Al Fuji Y es Una locura De ensueño Salido directamente De una película De estudio Ghibli Los paisajes Las casas Las callecitas Lincones ahí ¿No? Y lo mejor de todo Aunque no sabemos Por qué Es que no andan Muchos turistas Dando vueltas Lo cual permite Caminar Como si fuéramos Locales Este es el primer Vistazo que tenemos De un Japón Un poco más rural Más alejado De la metrópolis Y un modo de vida Mucho más tranquilo Y mucho más lento También Y con todo Lo que nos gusta Japón Es la primera vez Que nos preguntamos ¿Viviríamos acá? Yo creo que se verán Las dimensiones De los autos Porque son Diminutos ¿Puedes abrazarlo De frente? No De frente De frente De frente No Abrazarlo De frente De frente Ponete en frente Y abrazalo Ahí Son Muy chiquititos Va cayendo La noche Y los pibes Siguen No sé dónde es No sé dónde es Pero me da gusto Estar perdido acá ¿Era por acá? Estoy tan enamorada De este lugar Que creo que me voy a venir Me voy a comprar un terrenito Me voy a armar una huerta Me voy a quedar acá Mirando el monte Fuji Y Bueno Tenemos que ver Qué hacemos con este Y si bien bromeamos Con que no sabemos Cómo volver No todo es color de rosas Y hay veces Que no se puede volver A veces Que no hay pasajes De colectivo Es que los colectivos Vienen llenos Que uno espera horas En la ruta Esperando a ver En la autopista Pasan uno Dos Tres Están todos llenos Así que hay que resolver Y ya está de noche Decí que Aunque sea Yo por lo menos Tengo mucha tranquilidad Y que es un lugar Muy seguro Si yo también Lo que tengo también Es ganas de llegar Si Me duelen los pies Pero bueno Si bueno En el peor de los casos Tenés que buscar un hotel O algo Y qué va a hacer Resolvés Verás Por eso está uno De vacaciones Y también es parte De la aventura Puede venir Nuestro tren salvador Ahí Pasa que no nos lleva A Tokio Nos lleva a otro pueblo Y vamos a ver dónde No nos lleva El problema fue que no Reservamos boletos De colectivo Para volver Y pasaron todos llenos ¿Dónde estamos? La loma y los jes Pero estamos en camino Y bien ¿No? Sí ¿Vos tenés los tickets? No Los tenés vos ¿En serio? Sí Un pequeño traspié Un pequeño cambio de planes Pero que por suerte Pudimos resolver Finalmente nos subimos En este pueblo A un Shinkansen A un tren bala Que nos va a llevar A Tokio De manera definitiva Y justo a tiempo Para descansar Porque mañana Se viene Otro gran viaje Que es A Kioto Eso sí En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!